Música Volvemos a este su programa conociendo a, recuérdelo bien, los martes y los jueves de 5.30 a 6.30 de la tarde en el canal 071 de ICI. Nancy, me parece que un tema que no puede dejar de tocarse es tu actividad también como mamá. Y esas pláticas que seguramente debes de tener con tus hijos en casa, cuando hay tiempo para dedicárselos a ellos. ¿Qué te dicen? Dicen primero, mamá deja el teléfono, mamá no atiendas el teléfono, estás con nosotros. ¿Qué haces? ¿Cómo son los pueblos? ¿Qué dice la gente? Dile a Andrés Manuel que ya no venga a Oaxaca porque no estás con nosotros. Ellos creen que uno habla todos los días con nuestro dirigente y que también se involucran un poquito en el tema de decir que la gente está muy mal económicamente. Cuando pasan cosas tristes en el pueblo dicen, es que mis compañeros no llevan el material, es que mis compañeros viven con la abuelita, así como ellos con la abuelita. Claro. Y es muy complejo, pero lo que más te duele es que esos momentos de mi hijo tiene 10 y el otro 14, pues cuando crezcan ya no te van a abrazar, ya no se dirigen contigo con la misma confianza. Esa parte como ser humano, como mujer, le duele a Nancy. Ah, claro. Y se deprime uno, se deprime uno porque cuando tú llegas, pues lo que quieres, tanto ellos como tú, pues recibirlos, abrazarlos. Claro. Y no están. Apapacharlos, consentirlos, ¿no? Cuando están enfermos, pues este, me dicen están enfermos, pero el primer momento es la abuelita la que los está atendiendo. Claro. Es lo que creo que de un ambiente en actividad política lo que más te duele son dejar a tus hijos, estar muy poco tiempo con ellos y de dejar de disfrutar esos momentos que nunca más van a regresar. Claro. Nunca más y que no sé si para los hombres sea igual, pero para nosotras las mujeres es complejo. Me parece que no, me atrevo a decir que no. Cuando yo recién llegué a ser la presidenta de Morena, entre lo que era Cuicatlán y Oaxaca, pues sí, yo lloraba, ¿no? Lloraba porque dejaba yo a mis hijos y ellos igual. Sin embargo, era un reto personal que tú tenías que cumplir. Sí, yo dije, soy mamá, soy mujer, soy dirigente, pero también como mujer en actividad política dejas tu vida privada. Dejé, a ver, cuéntame, a lo mejor yo tengo una perspectiva, pero tú seguramente otra porque a fin de cuentas el ser dirigente, no solamente militante de un partido político, sino ser presidenta de un partido político estatal, pues es todavía una doble o triple responsabilidad. Sí, es muy, tienes que cuidar, ¿no? Porque tú cuidas un proyecto y un proyecto es una imagen, ¿no? Claro. Entonces esa imagen representas en el estado a Morena. Y a las mujeres de Morena. Y a las mujeres de Morena. Entonces tienes que cuidar que, que, pues, este, la verdad, yo estoy casi ya dos años en Oaxaca, yo nunca he ido a un antro. Claro. Nunca puedo ir a tomarme un mezcal, por decir, a un... Y como parte de la cotidianeidad, pues. No, porque tienes que cuidar, ¿no? Claro, las formas. Las formas. Y estás, este, y luego eres madre, ¿no? Y tú estás expuesta como mujer y como una actividad política, pues, a todo. Entonces tienes que cuidar, ¿no? Entonces... Aunque siguen siendo como calificadas mayormente en el caso de la política las mujeres, ¿no? Digo, porque a lo mejor a un varón, pues, es normal, ¿no? Y es un punto extra para ellos, ¿no? Cuando caen estas cosas. Sin embargo, para una mujer, no. No, no, porque, este, te digo, eres primero cuidarte tú como mujer. Claro. Como madre y como representante de un partido. Entonces, ¿quién es Nancy? Pues, Nancy es una mujer que tiene dos hijos, ¿no? Claro. Eso. Y que cuida un proyecto. Y para ese proyecto, pues, tienes que cuidar muchas formas, ¿no? Desde luego. Tú no puedes tener un novio ahorita, otro al rato y otro no. Pues, por eso digo que dejas de hacer tu vida personal. Claro, tu vida privada deja de serlo. Sí, ya no es privada, ¿no? Y para eso, pues, es bastante complicado. Sin embargo, Nancy está aquí. ¿Qué quiere Nancy para ella misma, independientemente del proyecto político que significa Morena? ¿Qué quiere ella? ¿Cómo se ve de aquí a unos años? Ser una mujer que tenga, ya estoy en un ámbito estatal, seguir en este espacio, no en Morena como presidenta, porque no voy a ser eterna, ¿no? Claro. Pero tener actividades estatales, seguir contribuyendo en Morena. Yo no sé si en Morena se nos dé en esta elección la oportunidad de tener un cargo. O aspirar a un puesto de elección popular. Exactamente, no, no sabemos. Soy la dirigente, pero no puedo decir yo voy a ser. Ni te vas a empecinar en ella. Tampoco, porque en Morena tampoco estamos por los cargos, ¿no? Claro. Pero sí me gustaría hacer gobierno con Andrés, porque yo creo que tenemos que hacer un buen gobierno, y a mí sí me gustaría gobernar con Andrés. Fíjate que eso es padre, porque a fin de cuentas, creo que todos, hombres y mujeres, debemos de tener sueños. El día que dejamos de tenerlos, pues ese día dejamos de vivir la vida y de hacer lo que nos gusta. ¿A ti te gusta la política? Me gusta la política y me gusta porque creo que desde un espacio puedes ayudar a mujeres, a hombres, o sea, no nomás mujeres, hombres. Y que por eso estás, porque estás construyendo para que las cosas mejoren, ¿no? Entonces, si no, pero tampoco es para que te vayas a hacer la nueva rica, ¿no? Porque eso es lo que ha pasado, ¿no? Sí. Sino que a contribuir a esto. Yo, Keca, hemos caminado en las regiones. Entonces, a ti te da mucha tristeza ver que una mujer no tiene una vivienda, pero no nada más la vivienda, no tiene ni un terreno donde hacer una vivienda. Así es. Entonces, ese es un problema social. ¿Y cómo lo vas a poder hacer? Pues desde estando en una, gobernando para que haya igualdad, para que puedan... Claro, estar en puestos claves de decisión para poder beneficiar a la gente. Y tratar de hacer las cosas lo mejor. Y la verdad, a mí lo que dice mi mamá, un dicho que el dinero y el amor no se puede ocultar. Cierto. ¿No? Y creo que el dinero es importante, sí es importante, pero no es así como para decir, es lo primero para no. Debes tener principios y debes tener una formación, ¿no? Y de ahí depende para lo que vive. Por lo que deduzco por esta plática, Nancy, Nancy Ortiz es una mujer de valores. Sí, 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 sí. Y de principios. Y de principios. ¿Qué tan difícil ha sido para Nancy el desarrollo a lo largo de este tiempo que tiene en la política? Sabiendo que tiene claro qué quiere, cuáles son sus valores y cuáles son sus principios. Mira, con decirte que yo estoy en este espacio, yo creo de una, de venir caminando y construyendo y trabajando y caminar y caminar, porque, te lo puedo decir, no soy hija de políticos, no soy amiga a ese, no, 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 soy que me he ganado mi espacio y mis propios compañeros me lo dicen, Nancy a veces eres muy dura, soy muy dura con ellos porque luego les digo que tenemos que entregar resultados y tenemos que caminar. Por lo tanto, también Nancy es una mujer de resultados. Así es, entonces yo le digo, si camino y tengo dos hijos y entrego resultados, yo les pido a ustedes que hagan lo mismo. Claro. Entonces, la verdad es que los principios, si tú crees en algo, si estás convencida, tienes principios y de valores, tú crees y caminas y caminas y caminas, y vas con obstáculos y obstáculos y los vas rebasando. Yo, mucho se ha pasado. ¿Cuál es el principal? El que a lo mejor te dio más dolores de cabeza y dijiste, no, ya, no sigo porque este obstáculo me está haciendo muy difícil de rebasar. Es el dinero. Si te das cuenta, revisa el tema y nosotras las mujeres, siempre los hombres tienen más dinero para hacer una campaña que nosotras. No, a fuerza, muchísimo más. Entonces, ese es un tema que dices, ah, voy en una competencia desigual. Y dices, bueno, sigo caminando, pero dejo a mis hijos, esto, esto, pero bueno, voy. Sacrificas ahora sí. En el 2015, cuando el tribunal le da el fallo al otro partido y a nosotros teniendo todo para haber nueva elección, dije, no, el país nunca va a cambiar porque tenemos sistemas corruptos. Claro, ya preestablecidos casi. Entonces, ahí es donde dices, los órganos electorales y el tema de dinero. Sí, son comprables. Sí. Sí, son vendibles, pues. Sí. Sí, sí. Lamentablemente, y sobre todo, ¿por qué? Porque entonces también se pone en duda y en riesgo la legitimidad de un proceso electoral cuando se tienen ese tipo de dudas. Sí, se tiene, se tiene y lo has vivido. Yo lo he vivido. Claro. O sea, yo sí puedo decir que lo he vivido y el tema del dinero igual, igual. Y yo por eso yo luego las mujeres digo, pues camícale, no te agüites, ¿no? Síguele. Y estas son las reglas, pues no te puedes echar para atrás. Esas son, vamos con lo que hay, ¿no? Claro. Es una fortaleza. Pero que tienes que dejar cosas, tienes que dejar muchas. Yo creo que el tema de la política para nosotras las mujeres, si participáramos más, el país estuviera diferente. Cierto. Pero hay muchas cosas, digo, desde los varones de la casa, ¿no? Desde el marido, el hermano, el papá, etcétera, que muchas veces tienen que, se convierten en obstáculos claros para el avance o el crecimiento de una mujer en política. Yo creo que a mí eso me ha ayudado porque mi mamá fue madre soltera. Yo no tengo hermanos, somos puras mujeres. Y pues crecimos en un tema así como que, viendo el ejemplo de la mamá, ¿no? Por supuesto. Entonces, no hay ese señalamiento, ¿no? Claro. No hay, ¿no? Entonces, eso yo sí no lo he vivido en familia, porque somos mujeres, ¿no? En el tema de, yo tuve mi pareja, el papá de mis hijos, no aguantó, ¿no? Son los temas culturales, ¿no? Precisamente por eso es que ya no está. Ya no está, pero que yo quería que creciera igual que yo, porque es el papá de mis hijos, ¿no? Desde luego, es una legítima aspiración. Dice, sí, yo estoy bien, yo quiero que él también esté bien, porque es el papá de tus hijos, ¿no? ¿Te parece si platicamos de este tema? Sí. Después de la pausa, regresamos. No se le olvide, está usted escuchando y viendo, por supuesto, conociendo a, a través del canal 071 de Easy, MVM Televisión. Gracias por su compañía. Gracias.